Eli, no sé si estás de acuerdo que comencemos ya, espero tu señal para iniciar. Hola, buenas noches a todos. Sí, adelante Mamu, nada más antes de comenzar, quiero darle las reglas del grupo. No promocionamos facilitadores, no promocionamos medicinas o herramientas. Les pido que por favor cuando hablen levanten la mano, recordándoles que para hablar tienen que mantener oprimido el botón del micrófono para que los podamos escuchar. Yo estoy atenta a cada uno, como van en el orden que van levantando la mano para darles y cederles el micrófono. Bueno, de antemano les agradezco mucho a todos los que vienen y les quería pedir de favor que nos mantengamos a la línea del tema de hoy para no confundirnos ni crear caos en lo que estamos hablando, que se pueda confundir. Y si en algún momento tienen alguna sugerencia de algún tema que les está intrigando, que les gustaría que tratáramos, con todo gusto lo pueden escribir en el grupo y nosotros veremos los mensajes. Adelante, Mamu. Muchas gracias, Eli. Bueno, como les comentaba, el tema del día de hoy es Bufalvarios y religión. Es un tema que nos surgió a partir de la exploración que hicimos del tema anterior, que era el sentir, que se subdividió en tres conversatorios. Y bueno, consideramos que era un tema importante porque estaba relacionado con el tema anterior, con el sentir, pero también es un tema delicado. Bueno, creo que la religión es una parte muy importante para los que somos creyentes, es una parte fundamental de nuestras vidas. Y nosotros queremos explorar a través de este conversatorio el vínculo, la relación que hay entre la experiencia con la molécula y nuestras creencias religiosas. Porque sabemos que hay un vínculo y un vínculo estrecho. Nada más para poner un poco el contexto, en los conversatorios anteriores descubrimos que la molécula nos enseña y nos ayuda a descubrir esa parte que tenemos un poco oculta, que es el sentir, el sentir sin otros elementos accesorios, como es el razonamiento, la elaboración de pensamientos, simplemente la capacidad que tenemos de llorar, de reír, de sentir amor, sentir felicidad, de una manera espontánea. Cuando hablamos de religión, inevitablemente tenemos que hablar de un contexto mental, un contexto de racionalidad, independientemente del dogma. Nosotros creemos y el instrumento que nos ayuda a creer es la mente. Entonces, la razón de este conversatorio es explorar esta relación y qué pasa después de la experiencia con la molécula. Es decir, regresamos, obviamente pasaron muchas cosas, a todos nos pasan cosas distintas, experimentamos cosas distintas, pero creo que hay un denominador en la mayoría de las experiencias y es el concepto que tenemos de Dios, el concepto que tenemos de nuestra religión, de nuestras creencias, de los dogmas en los que creemos. A veces se trastocan, a veces se fortalecen, a veces tenemos un encuentro místico, casi, casi podemos ver y sentir a Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando regresamos? ¿Qué pasa con toda esa estructura mental que nos permitía vivir, experimentar una creencia, ser parte de una religión? ¿Qué ocurre después? No sé, si alguien quiera participar aportándonos su experiencia al respecto, pueden levantar la mano y les damos la palabra. Muchas gracias. Acabo de abrir micrófono a Santiago. Adelante, Santiago, tienes abierto tu micrófono. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo me presento, mi nombre es Santiago, estoy hablando de Argentina, voy a estacionar porque estaba manejando. Muy interesante el tema. Y bueno, se me ocurren algunas ideas para mencionar en voz alta. Entre ellas, creo que esta experiencia lo que hace, por lo menos desde mi aprendizaje y de lo que he compartido, que hay un lenguaje místico en todas las religiones que está bien expresado en este proceso. En este contexto entiendo que la religión es solo una forma de expresar algunas cosas que sí existen y otras que, bueno, tienen un poco que ver con una pertenencia. Y siento que esa pertenencia es como una parte de la identidad que tengo como humano, como ego, como familia, como sociedad, como país, como cuadro de fútbol y también como religión. Tengo una parte de la identidad que me da seguridad porque sin ella no tengo esto. O sea, puedo necesitarla como no. Y puedo respetar muy bien que hay gente que necesita una estructura para creer en sí misma. Así que, en lo personal, me siento muy cómodo con la no creencia y con la percepción de que estoy recorriendo a Dios dentro de una estructura y que en ningún momento hubo una separación. Gracias. Te agradecemos mucho, Santiago. Muy interesante tu aportación. Efectivamente, creo que hay muchos objetivos que tiene la religión como tal en la experiencia, en esta experiencia, en este plano. Pero, efectivamente, como bien dices, parece que todos o la mayoría están relacionados con nuestra estructura mental. Entonces, es un poco el planteamiento es qué pasa cuando se nos acaba el tiempo. Parecería que la religión nos permite desarrollarnos dentro de una estructura que es temporal. Es decir, hay religiones en donde hay todo un trabajo, un planteamiento para después de la muerte. Y estamos hablando de tiempo. Y el encuentro con la molécula es atemporal. O sea, se nos acaba el tiempo. En ese momento, la molécula nos pone, parece que nos pone, no quiero generalizar, pero parecería que nos pone en el aquí y en el ahora. Y si vamos a experimentar el amor, lo vamos a experimentar en ese momento. Si vamos a experimentar el dolor, lo vamos a experimentar en ese momento. Hay gente que dice, yo experimenté casi casi el cielo, el paraíso en ese momento. Entonces, ya no hay tiempo. Regresamos otra vez al tiempo cuando despertamos de la experiencia, pero la molécula nos enseñó que en ese momento no había tiempo. Entonces, creo que eso es importante. Nos sirve para la experiencia del tema religioso, pero en la experiencia con el bufo parecería que se trastocan los conceptos. Te agradecemos mucho, Santiago. No sé si alguien tenga otra, alguna otra participación. No, por el momento no hay nadie que quiera o tenga levantada la mano. No sé si quiera seguir con el tema. Muchas gracias, Eli. Como les decía, es un tema delicado porque es importante, digo, finalmente la religión, igual que otros conceptos humanos, podríamos decir, producto de la elaboración mental, como son la familia, como es el conocimiento, etcétera, una serie de conceptos. Son conceptos que nos permiten convivir y desarrollarnos en este plano, ¿no? Y por eso es su importancia, ¿no? O sea, no podemos desestimarlos y decir, bueno, ya fumé bufo y ya ahora ya soy un ser de luz y ya no necesito a mi familia, no necesito religión, no necesito Dios, yo soy Dios, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Aunque hay experiencias en donde vemos que las cosas se pueden radicalizar, ¿no? O sea, hemos conocido gente que vive la experiencia y que dice, ya no necesito nada, ¿no? Incluso hay facilitadores responsables, que creo que los conocemos bien, que nos hacen esa recomendación antes de vivir la experiencia. Nos dicen, ten cuidado con las decisiones que vas a tomar una vez que despiertes, ¿no? Porque hay decisiones que son importantes, que tienes que cabiliar con tu familia, con tus seres cercanos, porque no se trata de decir, pues ya no necesito nada, ya me di cuenta de la verdad y no necesito absolutamente nada. Entonces, este tema es delicado porque la religión es un pilar fundamental del desarrollo del ser humano, pero hay que también entender que ese pilar es una parte de la estructura de nuestra mente y es una creación de nuestra mente o de una mente colectiva y es una creación conceptual, que cuando, que de alguna forma se puede cuestionar cuando vivimos una experiencia con un enteógeno tan potente como es el bufo, Álvarez. Precisamente por eso, porque el bufo nos quita todo el contexto, nos deja prácticamente desnudos en contacto con, con no sabemos qué sea, si nuestro ser superior, si nuestra conciencia absoluta, no sabemos, pero lo que sí es un hecho es que nos quita todo ese background, todo lo que tenemos alrededor a nivel conceptual, desaparece, desaparece el mundo y me quedo yo conectado con algo que seguramente es, es lo que realmente soy y entonces al regresar, pues nos tenemos que volver a armar y tenemos que volver a rescatar todos esos conceptos religiosos y los vamos a ver desde otro enfoque. Seguramente vamos a comenzar a cuestionarnos algunas cosas que nosotros dábamos por sentada. Algunas vamos a reafirmarlas, pero creo que el fenómeno más importante y ahí coincido con Santiago es descubrir cuál es la verdadera utilidad de la religión dentro de nuestras vidas y otro, otro punto que me parece muy importante que creo que sería bueno que lo exploráramos y nos digan cuáles son sus experiencias al respecto es la relación, la relación que tengo íntima con Dios, cada uno tenemos una relación muy íntima porque tenemos un Dios muy particular a pesar de que profesemos la misma religión, concebimos a Dios de manera distinta totalmente. Entonces, esa relación con Dios en muchas ocasiones cambia y ya no lo vemos como lo veíamos antes. Hay gente que dice yo antes veía a Dios lo sentía como una persona, un ser superior, pero finalmente estaba yo reflejando pues mis conceptos egoicos en Dios y después de la experiencia con el bufo todo eso desapareció. Dios se vuelve más como un ser que está integrado a toda la experiencia. Entonces, ese punto es importante la relación con Dios más, incluso más que la relación con la religión, con la doctrina, cómo se transforma a través de la experiencia, cómo puede llegar a esta conexión que entablamos en la experiencia con el bufo, cómo puede reforzar la imagen que tenemos de Dios, modificarla, transformarla, pues de muchas maneras, ¿no? Eli, no sé si haya alguien que quiera participar, no veo a nadie, pero... Sí, le acabo de abrir el micrófono a Santiago que tenía levantada la mano. Me encanta este tema, me encanta. la vez que venía acordándome de un maestro que estuve hace mucho tiempo, que me dijo tienes que usar la fe local. Y es un concepto que estoy aprendiendo con el tiempo, porque hay lenguaje y seco en todas las religiones que habla de recordar. Lo que pasa es que tiene muchos adornos y muchos dogmas que son necesarios en algunas etapas de nuestra conciencia. Son como pequeñas boletitas que después dejan de tener sentido. Así como nuestro sistema de pensamiento de ego necesita un sistema de creencias para poder funcionarse hasta que uno sabe que está integrado. yo siento de que en el lugar donde más os supongo que es en la posadicina todas las religiones que están diciendo más o menos es lo mismo. Lo que sucede es que me lo puedo tomar personal o puedo creer de que hay una verdad única que me pueda representar. Y esas verdades a lo mejor me alejan el dogma de estar vivo en el aquí y ahora. Entonces en lo personal me gusta mucho las formas que me gusta la religión más no me terminan de sumar en el fondo porque sé que soy yo el que lo está escuchando y el que lo está reconociendo pero siguen siendo energías que tienen causadas y pueden ayudar muchísimo en esta realidad. lo que quiero decir con esto es que no sé si necesito negarla ni afirmarla en este dogma de aprender a asuntirme y aprender a valorar que yo también soy parte de Dios que soy una parte irreemplazable que vino a experimentar entonces para mí el concepto de fe local es muy sabio y muy bueno para escuchar el idioma que hay dentro que me hace a mí sentir porque al final ninguna religión puede representar mi sentir más yo puedo centralizar con aspectos de cada religión y de cada representación de lo que consideramos que es Dios y yo soy parte de la religión 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 de las religiones pero de a nivel de lo más saliendo libre de los detalles muchas gracias Santiago totalmente de acuerdo efectivamente a veces este el el dogma la doctrina está como la interpretación de la doctrina está hecha como para abarcar un número amplio como bien dices la verdad es individual estas enseñanzas o esta interpretación de la doctrina en diversas religiones nos ayudan como bastones como son apoyos pero al final el encuentro con tu propia verdad ocurre de manera individual en la soledad en silencio y en este tipo de experiencias enteogénicas o sea pueden ocurrir no digo que ocurran pero pueden ocurrir hay un tema que me gustaría dejar sobre la mesa ahorita que estamos hablando en este contexto parecería que hay una vertiente de religiones orientales versus y no porque estén en contra pero religiones occidentales o la religión predominante occidental y parece que los enfoques son distintos parecería que las religiones algunas religiones orientales están más acostumbradas a lidiar con el tema de la no mente y del no tiempo no podemos negarlo absolutamente porque seguimos viviendo en un plano en donde para operar necesitamos tiempo pero ellos parece que están un poquito más entrenados y como que tienen más que entienden más esos dos conceptos y en el caso de las religiones occidentales parecería que nos cuesta un poco más de trabajo nosotros sí estamos más comprometidos con el tiempo más involucrados con el tiempo necesitamos tiempo siempre necesitamos tiempo para salvarnos necesitamos tiempo o sea siempre hay que hay que diferir ya que me muera entonces tendré la vida eterna ya que me muera tendré la salvación haré lo que tenga que hacer para lograr ese objetivo pero ahorita es muy pronto ahorita no me quiero morir tengo muchas cosas que hacer tengo muchos proyectos ya que me muera pues este vamos a ver cómo nos va en el ajuste de cuentas esta experiencia la experiencia con el bufo y con algunos enteógenos pero principalmente con esta de manera muy violenta nos pone en en el aquí y en el ahora y a partir de ahí tenemos que volver a reconstruirnos entonces creo parece que es un poco más complicado para las religiones que apuestan más hacia el tiempo mental que para las religiones que viven más en el concepto de la aquí y el ahora Nelly nos pide la palabra este adelante Nelly muchas gracias ah sí buenas noches yo creo que escuchándolos hablar la experiencia que yo he tenido en lo personal esto es muy personal creo yo como dijo el señor este que acaba de hablar yo crecí en una en una familia que un padre totalmente agnóstico o ateo que nunca se habló de Dios y una madre católica pero no activa después cuando yo crecí pues yo no tenía ningún concepto de Dios no cuando crezco este hay un despertar espiritual y empiezo me conecto con 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 el catolicismo ahora para mí la religión en este momento de mi vida este para mí las religiones son reglas morales no para para eso para eso para mí eso para eso son las religiones para seguir reglas morales no dejando el la doctrina el dogma la tradición de cualquier religión este yo estudié un poquito teología no mucho tampoco soy una experta pero en la en la iglesia católica hay una hay muchas ramas no y una de ellas era los carismáticos yo llegué a ir y hablar mucho sobre el Espíritu Santo y y este yo en alguna alguna vez llegué a sentir una sensación de alguien que me abrazaba y me hacía sentir una entidad una algo que me hacía sentir tanto amor y lloraba y lloraba y hace poco hace dos meses yo tomé cambo en el momento en que empezaron a a a ponerme los puntos del cambo y yo empecé a oír como un tamborcito y empecé a sentir una sensación y yo me quedé tan solida porque no en ese momento pero después en mi casa como a los dos tres días que estaba en mi casa y estaba como acordándome de esa sensación que sentí yo empecé llori 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 y empecé a sentir como una ola de 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 calor de amor como alguien más grande más super de mí este me abrazaba y me cobijaba y ahora últimamente he estado pensando en eso yo creo que muy aparte de los dogmas o de la religión que tengas o de la doctrina que sigas o la tradición que sigas es esa conexión que tienes con ese poder superior ahora yo estoy en un camino de descubrirme porque a mí las plantas me abrieron a otra forma de sentir a Dios de vivirlo y ahora yo lo veo de una manera como universal no como eh Dios universo naturaleza yo el uno todo es Dios todo es Dios pero esto es muy personal es mi experiencia mía propia o respeto a todos los demás y todos los puntos de vista esto es muy para mí eso es la fe de que algo más grande yo que todo está bien que me me sostiene y y me guía y y guía mis ancestros y todo lo grande no sé para mí es eso es es como la fe de que algo todo está bien todo está bien todo lo que pasa está bien gracias muchas gracias Nelly muy interesante tu aportación Eli parece que Jess quiere también compartirnos algo adelante tiene abierto micrófono hola muy buenas tardes cómo están este primero que nada saludarlos me acabo de de incorporar es un tema que me fascina esta parte de la religión primeramente y compartiendo un poquito la parte que comentó creo que es Nelly yo creo que efectivamente todas las religiones pueden llevar a la espiritualidad o a ese encuentro con la divinidad como tal u otras experiencias no necesariamente la religión pero hay un punto que a mí me conflictúa mucho hace un tiempo escuché algo que me gustó que es que siempre hay que respetar a las personas pero no necesariamente las ideas las ideas se debaten y cuando hablamos de una moral institucionalizada es sumamente peligroso porque cuando se institucionaliza una moral es el momento que se permite hacer muchas atrocidades hoy lo estamos viendo desde el tema de Rusia por ejemplo que hay un discurso moral muy fuerte por parte de la iglesia ortodoxa y lo pueden analizar en el discurso de Putin hace mucho tiempo como históricamente lo han hecho absolutamente todas las religiones y todos los partidos creo que que algo que nos aporta la molécula o los enteógenos en general es precisamente esa parte de interiorizar y sacarnos estas ataduras de una moral institucionalizada e ir formando un concepto moral personal individual que para mí considero que es la forma más correcta en que se debería llevar gracias muchas gracias Gires muy interesante tu aportación rescato dos cosas de la aportación de Nelly que pongo sobre la mesa parecería que hay un común denominador en la experiencia con la molécula no generalizo pero parecería que la mayoría de los que hemos experimentado con la molécula descubrimos a Dios en la totalidad parecería que es un común denominador varía obviamente el nivel de esta experiencia muy específica pero si es común que digamos sentí a Dios estoy sintiendo a Dios en todo en todo el universo entonces ese es un punto a rescatar de esta concepción de Dios y por otro lado la la certeza de que todo está ya determinado y que todo es perfecto que eso se contrapone un poco con algunos valores religiosos porque hay dogmas religiosos que nos dicen que si pedimos con fe las cosas pueden cambiar y parece que después de entrar en contacto con la molécula parecería que llegamos a un nivel de renuncia y de aceptación que no teníamos antes a lo mejor estoy hablando un poco estoy proyectando un poco mi experiencia personal pero pero si hay aquí creo que una contraposición entre lo que yo venía pensando antes de vivir la experiencia con la molécula y después la forma en la que veo mi religión después de este contacto y lo que lo que dice también es súper importante el tema moral porque al final como decíamos la religión es una creación mental es una manera de explicar mentalmente y a través del lenguaje algo que no se puede explicar mentalmente ni a través del lenguaje porque parecería que después de regresar de la experiencia pues lo que nos faltan son palabras no podemos explicar o sea hay gente que nos ha dicho sentí a Dios ¿no? pero no puedo explicártelo lo que sentí no lo puedo explicar no hay palabras para explicar lo que parecería entonces es que la religión es un intento de ponerle palabras a una experiencia que no se puede explicar que es inefable y que no hay forma de elaborar a través del lenguaje una explicación a esa experiencia entonces creo que son dos puntos que me parecen muy rescatables no sé si alguien más quisiera aportar creo que Gires perdón disculpa a lo mejor hablo mucho quiero nomás una diferenciación entre religión y espiritualidad dentro de lo que yo concibo para mí la religión es una forma de evadir tu responsabilidad es una forma de decir ah Dios me castiga Dios me premia para mí la espiritualidad lo que yo me he encontrado es la necesidad de hacerme responsable de mí mismo por mí mismo es quizá por eso donde radica esta parte de la dificultad del despertar espiritual de esta parte donde muchos padecemos pues ansiedad o ciertas cosas que nos vienen al momento de hacer una introspección posterior a las tomas y para mí eso es fundamental y creo que es lo correcto que debemos de hacer ser un poco más responsables sobre nuestra propia vida y no procurar culpar a otros ya sean o entidades instituciones etcétera y la religión es muy permisiva en ese sentido me parece que ahí radica el éxito de la religión gracias muchas gracias coincido coincido totalmente contigo no sé si alguien más haya levantado la mano no no hay nadie que tenga la mano levantada yo una vez quisiera agregar esa parte que él acaba de mencionar y como lo discutía contigo temprano creo que ese es el punto en que se nos rompe o se nos estrella con la molécula en que la religión nos permite en cierta manera como es permisiva de que ah pues es que me portaré bien más adelante o rezo unos padres nuestros y mi pecado se perdona y la molécula te enseña que eso no existe que aquí todo es acerca de hacernos responsables donde no va a existir más adelante ese vamos a sentarnos y saca tu factura y vamos haciendo cuentas ¿no? aquí todo es en una hora en un presente y esa parte creo que es donde muchas personas entran como en choque porque la molécula es donde justamente te hace ver que en tu religión tal vez lo que tú creías que más adelante sería o lo que ah no ya me perdonó Dios no esto es hagámonos responsables totalmente totalmente de acuerdo Elis efectivamente creo que el tema más importante es la responsabilidad y parecería voy a poner un ejemplo muy burdo ¿no? pero esto es como podríamos podríamos poner ejemplo un niño de seis años que nos pregunta ¿cómo nacemos? ¿no? este él necesita respuestas de acuerdo a su nivel de conciencia no podemos explicarle todo el proceso porque a su edad no lo comprendería le generaría más conflicto tiene que ir evolucionando para ir comprendiendo cuál es la realidad de eso que está preguntando y parecería que las religiones nos apoyan en ese sentido pero a veces abusamos de ese apoyo porque nos dan respuestas lo que necesita nuestra mente son respuestas soluciones a nuestros problemas y a nuestros cuestionamientos existenciales entonces el contacto con la molécula pues nos revela una verdad de golpe y pues como un niño de seis años pues ¿qué hacemos con toda esa información? es algo que nos supera y a lo mejor también ahí podría haber un como bien dices Eli podría haber un rompimiento cuando todas esas seguridades y todas esas respuestas pues ya quedan superadas ante la realidad que pudimos vislumbrar a través de la experiencia no sé si alguien más tenga algo que aportarnos al respecto no hay nadie ahorita pero coincido contigo en esto Memo y también otro punto que me gustaría traer a la mesa es el que hablábamos temprano donde decíamos que coincides que ahora o al menos yo en lo personal coincido que dentro de todas las religiones hay algo de verdad simplemente que hemos decidido interpretarlo todo a nuestra conveniencia y como decías tú hemos decidido negociarlo es 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 el es el punto al que habíamos llegado en la mañana o sea creo que el 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 ego es un es el mayor negociador ¿no? creo que todo lo negociamos todo absolutamente el amor este incluso hablando de sentimientos ¿no? siempre tiene los sentimientos siempre tienen que estar mediados por una negociación ¿no? que voy a obtener yo que voy a dar y que voy a obtener a cambio la salvación religiosa es una negociación voy a ser bueno a cambio de tener la gloria el paraíso la vida eterna pero esta negociación se diluye cuando nos encontramos con una experiencia enteogénica de este nivel en donde vemos que el tiempo no existe es decir apostamos a un proceso temporal religiosa hablando de la religión específicamente hablando de la religión católica que es la religión que yo profeso pues hablamos de un proceso temporal ¿no? tengo que tengo que convertirme y tengo que entrar en un proceso de conversión de seguir la enseñanza la doctrina de hacer buenas obras para obtener la vida eterna y esto lleva tiempo no ocurre en este momento entonces parece que la molécula nos pone nos pone de una manera nos forza a vivir en el aquí y en el ahora en la experiencia a darnos cuenta que solamente existe el aquí y el ahora y que lo demás es una elaboración de la mente que no significa que no sea real pero es una elaboración de la mente y entonces el tiempo ya pasa a un segundo plano ya no es el factor más importante entonces ¿de qué manera enfrento mi creencia y mi religión si ahora me di cuenta que todo está ocurriendo en este momento que probablemente la salvación esté ocurriendo en este momento y que la vida eterna está ocurriendo en este momento y yo la estoy difiriendo pues por cuestiones dogmáticas ¿no? entonces eso creo que es importante y podría generar un conflicto si no lo sabemos integrar al final podríamos entrar en un conflicto existencial porque se contraponen son cosas que se contraponen totalmente ¿no? o sea este mis herramientas con las que he vivido durante toda mi vida ya no son tan eficientes ¿no? o sea ¿cómo puedo yo integrar el hecho de que todo es perfecto despierto de la experiencia con la molécula y digo todo es perfecto todo en bona pero yo tengo 40 años pidiéndole a Dios que las cosas cambien que todo salga como yo quiero que salga y entonces ya hay una contraposición hay un conflicto que tenemos que aclarar y esto ocurre en la integración como decía Santiago la parte más importante entonces volvemos a lo mismo es la post la integración post medicina o post herramienta ahí es donde vamos a realmente trabajar estos procesos ¿no? y vamos a poderlos integrar sin que entremos en un conflicto no sé si alguien más quisiera aportarnos algo al respecto adelante Jerez y de antemano perdón te digo aquí nadie habla demasiado todas las opiniones son bienvenidas y acuérdate que este conversatorio se crea porque ustedes participan mil gracias fíjate que lo que señalaba ahorita Guillermo creo que que eso es el reflejo de lo que somos como sociedad hoy hoy tenemos una falta de empatía muy grande bueno y hoy me parece relativo creo que siempre la hemos tenido y precisamente es porque nuestro buen actuar por así denominarlo está pensado en una recompensa futura muchas veces yo me considero hasta cierto punto ateo en el sentido que no soy religioso aunque tengo una creencia en una divinidad pero no la puedo encasillar en una religión y muchas veces me han preguntado pero entonces porque eres bueno como haces el bien carajo porque soy humano o sea no hubiera dañar a otros por el simple hecho de que me vaya a ir al infierno o al cielo o este tipo de cosas y retomando un poquito lo de Liz me traje esto un recuerdo muy bonito cuando yo era niño mi papá me contó una historia me la contó como anécdota no sé si haya sido así de estando en una tenida estaba de invitado un lama a dar la ponencia y llega a este lama y toma un jarrón que tenía un simbolismo muy importante y lo avienta al piso y le pide a cada uno de los que estaban presentes que tome un pedazo de jarrón y les pregunta ¿qué tienen en la mano? y pues cada persona uno por uno se le pregunta y cada persona dice no pues tengo un pedazo de jarrón y dice bueno ese es el jarrón no que es un pedazo de jarrón y el lama termina de preguntarle a cada uno y les dice bueno señores eso es Dios y eso son las religiones cada quien tiene un pedacito que es suyo y el día que entendamos que para comprender la divinidad tenemos que entender el pedazo de jarrón que tiene el otro vamos a tener un mayor entendimiento y es algo que me quedó muy marcado y creo que que está muy ad hoc en estos comentarios que hemos hecho o en esas experiencias que hemos vivido gracias muchas gracias Gires Eli no sé si tengas algo que comentar al respecto pues mira yo lo único que puedo decir es que en mi experiencia a mí el choque fue al contrario de muchos yo no profesaba religión yo no seguía religión yo en muchos momentos de mi vida me consideré atea no creía que Dios existiera porque obvio en mi nivel de conciencia pues si todo lo malo que me estaba pasando y Dios existiera no permitiría que me pasara ¿verdad? pero el choque para mí y lo duro fue tratar de creer y bueno no tratar de creer sino de entender lo que había sentido en mis experiencias y decir es que si existe esa fue la parte dura para mí pero pero además es algo maravilloso porque como decía Gires y ahorita reafirmando lo que tú comentas parecería que entonces nosotros profesamos una religión pero no desde el sentir por eso pensamos en este tema que estaba que tenía un cierto vínculo con los anteriores conversatorios que hablaban del sentir porque entonces parecería que nosotros elaboramos mentalmente toda una estructura a nivel religioso desde el ego y pues obviamente pues ahí entran los elementos de la negociación todos los elementos egoicos la negociación que voy a recibir a cambio este voy a ser bueno pero porque obviamente estoy buscando la retribución y si nos ponemos a analizar todo eso no tiene que ver con el sentir a lo mejor sentimos pero desde la mente desde algo que ya está elaborado racionalmente pero no estamos sintiendo auténticamente entonces parecería que la molécula como tú bien comentas Eli nos está dando la oportunidad de sentir sin desde el sentimiento no desde la racionalidad no desde la elaboración mental y el dogma y todo lo que traemos ya como background sino sentiste a Dios en esta conexión sin mente ¿no? y eso creo que es súper importante porque nos damos cuenta entonces que todo lo que traíamos atrás era una elaboración mental que no está mal porque finalmente es un instrumento de nuestra evolución de conciencia pero nos habíamos quedado ahí parecería que nos quedamos ahí y nos hacía falta dar ese brinco y permitirnos sentir a Dios sentir el amor sentir todo lo que tenemos que sentir para poder estar en esa conexión y pues a veces las religiones no son el instrumento más adecuado porque ellas nos dan herramientas para pues responder nuestras preguntas para convivir para tener un esquema moral y para tener una esperanza pero todo eso como veníamos viendo pues es mental y y la experiencia con el enteógeno nos damos cuenta que ya no es necesario nada de eso la conexión está ahí el sentir está ahí la experiencia divina está ahí no teníamos que elaborar absolutamente nada entramos de lleno y y entramos en contacto con con esa experiencia ¿no? no sé si alguien más quisiera enriquecernos con sus aportaciones nada más recordándole siempre a todos que las opiniones de todos son bienvenidas recordando que esto se crea gracias a que ustedes participan bueno como les decía y a manera de conclusión teníamos un poco un poco pues la idea de que este tema era pues sensible es un tema sensible porque finalmente es importante la religión es algo sumamente importante y creo que Eli hacía una referencia que es pues también muy importante y es que las religiones parecería que son un mismo nombre es decir nos hay hay como un una luz en el camino cuando nosotros pertenecemos profesamos una religión parece que vamos en camino hacia la respuesta no la tenemos a la mano pero parecería que es una luz que nos está iluminando para seguir por ese camino a veces el camino pues si está complicado porque pues intervienen muchos factores principalmente considero que el más importante pues es la mente y todo lo que la mente elabora y todo lo que la mente conlleva y eso nos impide sentir dejarnos sentir ¿no? pensamos más que lo que sentimos como decía Gires y es muy interesante la aportación que hacía ¿por qué soy bueno? si nos podemos analizar realmente ¿por qué hacemos obras de bondad? pues nos vamos a dar cuenta que y es fuerte ¿no? a veces es impactante llegar a esa verdad pero parecería que hay una intención a futuro no es una bondad y no estoy generalizando porque obviamente que hay excepciones estoy hablando desde mi experiencia personal pero parecería que es una bondad condicionada ¿no? voy a ser bueno porque voy a obtener algo puede ser reconocimiento validación y todo lo que nos prometen a futuro pero realmente lo estoy sintiendo realmente estoy siendo bueno desde mi sentir de manera espontánea sin condiciones parece que Gires está levantando la mano adelante no se podemos escuchar no sé si tienes apretado el botón de tu micrófono creo que tienes unas pequeñas fallas con el micrófono lo tienes abierto pero no sé si quieres intentarlo otra vez creo que tienes unas fallas con su micrófono Memo no sé si te gustaría nos quedan ocho minutos no sé si te gustaría cerrar el tema con algo sí muchas gracias Eli bueno nada más para cerrar la idea entonces parece que muchas de nuestras motivaciones están condicionadas y esto es natural porque la mente opera de esa forma es un es un sistema de retribución o sea que voy a obtener a cambio y es normal y creo que no hay que juzgarlo es que es parte de nuestro proceso de evolución y de obtención de otro nivel de conciencia pero el enfrentarnos con la molécula el vivir la experiencia con la molécula nos pone en un en un lugar que es un lugar totalmente distinto opuesto a esta concepción de la realidad ¿no? de la realidad mental que es este todo lo que vas a experimentar en 15 minutos como decía Nelly no no tienes que pagar por ello ¿no? o sea vas a vivir el amor una forma de amor que no habías experimentado pero no tuviste que ser bueno no tuviste que hacer ciertas cosas para llegar a esa experiencia ¿no? y así cualquier otra cualquier otro sentimiento ¿no? el dolor la felicidad el éxtasis todo lo que experimentamos en en con la en contacto con la molécula son experiencias que llegan de una manera espontánea no hay todo este proceso de elaboración que tenemos mentalmente que está relacionado con la religión entonces es una nueva forma de sentir ¿no? parecería que nos enfrentamos una nueva forma de sentir sentí amor pero pues no había una razón para sentirla estaba yo solo con mi experiencia enteogénica y pero sentí un amor profundo que jamás había sentido en mi vida que ni siquiera la religión la 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 el el profesar mi religión me había dado esa experiencia ¿no? y entonces parecería que la respuesta está en desde dónde estamos haciendo este trabajo ¿no? de conexión con lo que realmente somos ¿desde dónde lo estamos haciendo? si lo estamos haciendo desde la mente o lo estamos haciendo desde el sentir concluyo con eso ¿no? parecería que la molécula nos enseña que hay otro camino que no es precisamente el camino que hemos caminado durante todos los años que tenemos de existencia ¿no? hasta aquí mi participación no sé si alguien más quiera aportar algo no tenemos más manos levantadas pero me gustaría nada más agregar que si es muy cierto la molécula te cambia por completo el concepto de lo que puedes o podrías haber tenido que significaba Dios en tu vida pero también puedo decir que las religiones todas cada una de ellas en cierta medida tienen algo de verdad pero todas se quedan cortas al momento de descubrir realmente lo que es Dios porque creo que es como cuando lees un libro y después ves la película del libro nunca va a ser lo mismo es simplemente no habrá manera de que se iguale a lo que has vivido a través de la molécula muchas gracias a todos por su participación los esperamos como sea el próximo domingo Memo no sé si quieras agregar algo sino para cerrar el día de hoy no muchas gracias Eli muchas gracias a todos por sus participaciones y bueno pues nos vemos el próximo domingo gracias a todos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.